¡A la mierda! ¡Tumbaron la reja, huevón! ¡No te separe de mí, no te separe de mí! ¡Tumbaron la reja, coche de su madre! ¡Aribe! ¡Fírmame a mí con la reja! ¡Ya lo es! ¡Ya lo beba! ¡Una beba otra vez! ¡Ya lo beba otra vez! ¡Bébu! 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 ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¿Qué fue? ¡Ábrese! ¡Abarrense! ¡Abarrense! ¡Vayan para allá! ¡Vayan para allá! ¡Vayan para allá! ¡Vayan para allá! Han entrado la gente, parece que lograron entrar borraron las defensas parece que tenían chaleco al 3 tenían defensor y pudieron entrar pudieron borrar las defensas ¡Abarrense! Sí, están protegidos así de adelante Tienen un manchón de gente ¡Estoy! ¡Estoy deslizados! ¡Estoy deslizados! ¡Estoy deslizados! a la mierda tomaron la reja huevado no te separe de mí, no te separe de mí tumbaron la reja, coche de su madre fíjame a mí con la reja terrible, terrible lo que va a pasar terrible terrible lo que va a pasar vas al otro lado, vas al otro lado al otro lado, al otro lado, al otro lado vayan al otro lado, al otro lado si la frega, tomaron la reja es ya se sabía que iba a pasar algo así pero o sea, qué feo estos chivolos son puros chivolos de hotelos chivolos de mesifros con cuates y que han ganado ahora, mira es que siempre en el grupo hay pan desde siempre en el grupo los chicos y lo que pasa también, lo que gana es el peso el peso les ha ganado porque los que han estado apoyando no han empujado no han empujado todos los del otro lado estuvieron empujando en clase pero ahora pueden hacer para salir para ella también ¡Viva! 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 ¿Qué pasó? Pues salieron corriendo Parece que están tirando piedra La salida por allá Están tirando piedra por ahí por favor No, no Pero no se puede por ese incidente de los jóvenes ¡Fibera! 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 ¡Nazi! A ver, ¿cómo fue yo, por favor? A ver, ¿cómo fue yo? A ver, por favor, salió a los dedos Terrible, terrible, terrible lo que va a pasar A ver, gente, no dan huevadas, huevón En serio, en serio Yo sé que hay 7 mil ahorita en el directo Puta, hay chibolitos que están llorando Porque yo estaba ahí acostado Hay chibolitos ahorita que están buscando a su mamá Que ya las están encontrando Pero puta, hay huevones Que han entrado para ver a las ratas, huevón Entran a ver Escuchen, entran a ver Y entran a joder a los chibolos Joder a las ratas, Antaurus Aún si quiere, huevón Pero los chibolos no tienen nada que ver, gente No son huevones Ha cagado prácticamente todo lo que vivimos haciendo acá Todo este evento De ahí, los de afuera están tirando piedras Y luego así Están llevando choros ¿Qué fue? Parece que estos buenos eran choros Se agarraron ahí Señora No pongan a sus hijos Pagan a la que moja ¿Le pasa algo? ¿Usted es culpable, señora? Por si acaso ¿Usted es culpable, señora? Señora, retírese con sus niños hacia allá Por favor, la salita para allá No, pobrecita la niñita, huevón Vamos a tirar acá a la lagrimógena Por favor, retírese La bala es respuesta a otra bala No, al cielo, no es la bala ¿Eso es cuando ya hace un robo o hace algo delito? No, no lo hace ¿Cómo te sientes respecto a esto? Bueno, no puedo decir nada Porque acá se molesta Pero me dan a la gampi Porque la mayoría de la gente Que está viendo ¿Cómo chichas vas a fomentar De que sí, está bonito Lo que se está haciendo acá, huevón ¡Miren, miren! ¡Miren, miren eso! ¡No es bonito, pe! ¡Miren! ¡Otro huevón corriendo, huevón! ¡Miren, miren! ¡Pi, pi, pi, pi! ¡Pi, pi, pi! ¡Pi, pi, pi, pi! ¡Cochades! ¡Pi, pi, pi! ¡Cochades, Mario! ¡Ey! ¡Aguanta ahí! ¡Miren! ¿Qué pasa? Todavía existe No puedo creer Existe todavía Gente en pleno 2021 Que no se suscribe ¿Qué va a ser? Nos está mirando uno, hey, mira Pero pueden Suscribirse a Toxica Dota De manera on-line Por supuesto, por supuesto Pero no nos contacta, pues Eso Ponte las pilas, crack Ponte las pilas